¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. 9.1 y las primeras impresiones. Cadenas de la dominación finalmente está aquí. El nuevo parche para World of Warcraft, que incluye entre varios temas una nueva zona en las fauces, la nueva raid que sale esta semana y mejoras en general para varios de los sistemas. Pero, ¿cómo fue recibido por la comunidad? En términos generales, la salida del parche tuvo algunos inconvenientes, como siempre, y debido a la cantidad de jugadores de una misma zona a la vez, causó una gran cantidad de desconexiones, lag y otros problemas ya conocidos, siendo tal vez la desconexión el más grande de ellos, y en donde afortunadamente ahora tenemos el botón de reconectar que resulta bastante útil y cómodo. Pero aparte del primer escenario de la batalla de Ardenwell, donde por cierto vimos una cinemática increíble, de la cual si aún no la han visto no la queremos spoilear, no hubo mayores inconvenientes. La zona de Korthia, después de haberla probado ya por algunos días, podemos afirmar que es sumamente pequeña a lo que nos esperábamos realmente. Sin embargo, existen varias cosas que hacer. Primero, las misiones diarias resultan bastantes fáciles, rápidas, lo cual se convierte en una molestia menos y la cual, sinceramente, nos parecen bien implementadas. Te toma alrededor de 20 minutos, incluso con el modo de guerra activo en completarse. Aparte de las misiones, para aquellos que deseen el completar más cosas en la zona, existe una especie de reputación de grandeo al puro estilo Benari, pero en su lugar deberemos encontrar reliquias para el archivista del códice, que permite, entre algunas recompensas, acceder a fabricar objetos de nivel 230 en las profesiones, y nos permite ver también más del lore de la zona, lo cual se vuelve agradable. En resumen, Korthia, a pesar de ser una zona pequeña, es lo suficientemente entretenida, y con secretos y objetos como para mantenernos divertidos al menos por un tiempo. Sin mencionar, los armamentos de Korthia también son bastante útiles para enviar a personajes alternos, dado que son de nivel 200. Por otra parte, Torgast. La tan odiada torre ahora es, al menos menos tediosa. El sistema de gemas te hace sentir ligeramente que debes ir algo rápido, pero también completar el piso, investigando por completo. Sin mencionar que el vendedor de fantasma ofrece también 11 hombreras únicas, y un juguete que puedes comprar con el mismo fantasma de la zona, por lo que se vuelve interesante el repetir Torgast al menos unas cuantas veces. En general, un buen camino para la torre, aunque aún le falte mucho para ser el escenario de juego ideal. La raid aún debe de ser liberada junto con el nuevo mega calabozo, por lo que tendremos que esperar unos días para poder realizar una evaluación completa del contenido del parts. Pero por el momento, se siente decentemente bien, tal vez algo corto, pero bien. Unidos en Ventormenta Este jueves se presentó, con el sonido de trompetas, el nuevo destino para Hearthstone. Así es, la nueva expansión la cual tendrá a la mismísima capital de la alianza como tema en esta ocasión. Bienvenidos a Ventormenta. Unidos en Ventormenta, es la nueva expansión de Hearthstone, la cual continúa en el camino de mercenarios que conocimos en los baldíos. Específicamente hablando del cazador, el pícaro, sacerdote, paladín y cazador de demonios, quienes llegan a Ventormenta y se encuentran con la calidez de la ciudad, las subastas, los bailarines en los correos, y mucho más en esta activa ciudad, quien tiene por regente a Lady Catrana Prestor, que no es para nada una dragona. Las nuevas mecánicas incluyen el regreso de las misiones legendarias, las cuales ahora son una serie de pasos para conseguir varias recompensas. Cartas intercambiables que nos permiten devolverlas a nuestro mazo, para robar una carta si aún no la necesitamos en ese momento, y herramientas de profesión que son armas las cuales tendrán funcionalidades especiales, dependiendo de nuestra clase, las cuales cumplen ciertamente algunas cualidades de las profesiones existentes dentro de Warcraft, como Encantamiento, por ejemplo. Una genial expansión, la cual tiene ya fecha de salida y es este 3 de agosto. Actualización de Diablo 4 Ya han pasado tres meses desde nuestra última actualización de desarrollo de Diablo 4, lo cual significa que es hora de recibir más información del mismo. El equipo de desarrollo, su director Luis Barriga y varios de los artistas en esta ocasión, nos presentan varias mejoras del apartado gráfico con la personalización de personajes jugables, y un vistazo general del futuro título de Blizzard. El juego presenta, entre algunas mejoras, la personalización total de nuestros personajes con paletas de colores, combinación entre las mismas, y una fluidez entre ataques y efectos que nos han dejado totalmente boquiabiertos de lo bien que se verán dentro de un título del tipo Action RPG. Por otro lado, además de la presentación de algunos enemigos, entre ellos las sucubos, el equipo nos relata las capacidades que han venido trabajando de la mano con el equipo de las cinemáticas, y han logrado, como se ha mostrado en la presentación de La Renegada, lo que puede hacer el motor gráfico del juego. Al haber sido toda la cinemática hecha dentro del mismo motor gráfico, lo cual prometería una calidad de ambientes, personajes, efectos y acción dentro del título. Aunque no vimos nada más de sistemas en esta ocasión, es algo muy importante, y tal vez uno de los pilares fundamentales de Diablo, el acertar con esta estética visual, lo cual parecería que le han dado en el clavo, regresando a esta apariencia más oscura como el universo de Diablo pretende ser. Montura de suscripción Y como cada seis meses, Blizzard nos presenta una nueva montura como parte de la suscripción de seis meses, también a manera de venta individual para aquellos que solo deseen adquirir la montura, pero no suscribirse. La montura en sí, el Arde Cielos de Zafiro, es una bellísima ave, desconocida para los cielos de Acero, rápida como un rayo y acorazada hasta el pico. El anuncio de la misma tiene una mezcla de descontento y emoción por parte de la comunidad, por un lado la inconformidad de que dicha montura, la cual tiene un modelo ciertamente único y muy detallado, esté solamente disponible como parte de pago de suscripción en lugar de estar dentro del juego, y la emoción porque justamente es una montura muy bella, que nuevamente se siente injusto que pueda ser solamente adquirido por métodos de pago y no los convencionales por todos. De todas maneras, si deseas aplicar por la suscripción de seis meses, que en términos generales resulta más barato que comprar mes a mes, obtienes tanto la montura para retail como el duendecillo en una bola para Burning Crusade Classic. Más objetos para transfiguraciones Como en cada parche, nuevo contenido es liberado para los amantes de las transfiguraciones, nuevas armaduras, recolores de las mismas y algunos nuevos modelos, entre los que por supuesto se incluyen los que mencionamos pertenecientes a la Torre de Torgas, los cuales son en general sencillos de adquirir. Sumándose a esos, ahora existen unas gafas nuevas, las cuales puedes comprar tanto en Ventormenta como en Ogrimar, y tienen ciertos tintes únicos para transformar a tus transfiguraciones en una muy elegante y ostentosa, digno de irse de vacaciones o para una salida de gal. Las mismas tienen una variedad de tonos, así que ve pronto y remodela tu transfiguración, porque hay varios objetos y más por venir en la siguiente semana, junto con la salida de la raid en este parche 9.1. Promociones de verano El verano ha llegado a Azeroth y la tienda de Blizzard con algunos descuentos en paquetes de monturas, mascotas, además de grandes oportunidades de algunos de los servicios que ofrece Blizzard. Desde juegos como Overwatch, monturas, juguetes y demás, están con grandes descuentos si deseas adquirirlos. Además de servicios como los de cambio de reino, facción y hasta el debut de personaje a nivel 50, se encuentran todos con un descuento de hasta el 30% por si necesitas utilizar alguno de ellos. Y esta realmente es la mejor oportunidad. Fin de temporada 23 Diablo 3 está por ver pronto el final de la temporada 23, específicamente el 18 de julio, con lo cual marcaría fecha cercana para la temporada 24 de las armas etéreas que venimos hablando la semana anterior. Si aún no has adquirido todas las recompensas de la actual temporada, aún tienes tiempo para hacerlo. Recuerda que solamente está activa hasta este 18 de julio. Y aunque no tenemos fecha de salida de la temporada 24, es fácil asumir que será no más de una semana después de la finalización de esta, para poder disfrutar de la nueva temporada y todo lo que trae, la cual para muchos podría resultar bastante llamativa e interesante con la adición del nuevo tipo de armas. Battlegrounds en Classic Tras la cantidad de comentarios de Battlegrounds en Classic y los tiempos de espera eternos que conversamos también la semana anterior, entre los que muchos jugadores han solicitado incluso que se apliquen sistemas como en el de retail al estilo mercenario, finalmente Blizzard tiene una respuesta y una prueba. En un intento por aplacar la sed de sangre de los campos de batalla y sin la intención de arruinar el sentido de Classic, un sistema ha sido puesto a prueba a lo largo de estos días hasta el 6 de julio, donde el sistema sería removido para posterior análisis del mismo. La cola de campos de batalla durante esta temporada funcionaría de la siguiente manera. Primero intentando emparejar al equipo que se vaya formando para este escenario en contra de la facción oponente. Y en caso de no hallar lo suficiente, se habilitaría los juegos de guerra, una especie de ejercicios militares donde equipos completos de jugadores se enfrentan a otros de su misma facción, con la ligera diferencia que se verían con tabardos de la facción oponente y hasta máscaras, lo cual continuaría con la sensación de que se trata de un ejercicio militar, dejando así a campos como Alterac fuera de este sistema debido a la cantidad de NPCs de fuerzas enemigas que harían que se pierda la idea. En general ha sido muy controversial en los foros de esta implementación, sobre todo por la mayor cantidad de jugadores de alianza que se encuentran molestos, por decir menos, culpando a Blizzard de que es la peor solución que pudiesen haberles ocurrido, y dado una brecha más grande entre facciones, ya que la horda ahora tiene la posibilidad de conseguir equiparse a través de honor conseguido en campos de batalla, mucho más sencillo, un lugar en donde la alianza por lo menos tenía colas más cortas, debido a la menor población que representan en los servidores en clase. La solución aún tendrá que ser analizada posteriormente para determinar si la misma sería la apropiada. Mejoras para Battlegrounds Ahora hablando de campos de batalla, pero ya no en WoW Classic, sino en Hearthstone, en donde se ha convertido tal vez en el modo más jugado actualmente. Verá una cantidad de mejoras a nivel de personalización y jugabilidad. Todo esto junto con el Festival de Fuego, que muchos esperaban sea anunciado para este año nuevamente, y no nos han defraudado. La discusión ahora ha sido sobre el tema de monetización que se está brindando a campos de batalla, donde previamente el pase de juego era por temporada y permitía sencillamente elegir más héroes por partida, lo cual habría un abanico de posibilidades para jugar, pero no impedía completamente tus oportunidades en el juego, ni tampoco te cerraba el poder jugar con el héroe que quieras. Sin embargo, los jugadores usualmente lo compran con oro, lo cual ha cerrado un poco esta posibilidad de que sea una opción viable de monetización, ahora presentando finalmente algo que muchos pedían, más opciones de customización. Esta vez, los campos de batalla se verían con skins para el tabernero, reemplazando a Bob con Benari, por ejemplo, si deseas comprar el pase de Unidos en Ventormenta, y a futuro Ragnaros el Señor de los Tikis, varias skins para los héroes en campos de batalla, los cuales se convierten en coleccionables apetecibles por la comunidad, los mismos que no afectan para nada en la jugabilidad, pero sí que son agradables por ver rostros exclusivos dentro de la taberna y nuestro juego, que le da ese sentido único al momento de jugar. Regresando a un Covenant. Comenzamos hablando de 9.1 y cerramos hablando de lo mismo con esta noticia. Durante este parche, varios cambios han transformado a ciertos Covenants en los mejores para tu clase a diferencia del parche anterior, por lo que sería necesario, si deseas estar optimizado, en ir a uno nuevo. Esto, por supuesto, no siempre va bien y regresar a tu viejo Covenant no es tampoco una mala idea. El regreso después de haber abandonado a un pacto, sin embargo, suele ser un tema que toma mucho tiempo y es bastante tedioso, lo que Blizzard ha implementado en esta ocasión, un regreso de una sola ocasión al Covenant anterior, sin consecuencia alguna, pero solo por una ocasión, por lo que te recomendamos lo pienses bastante bien realmente si es que deseas cambiarte de pacto en caso de que así lo amerite. Este es el mejor comentario de la semana pasada. La semana anterior preguntamos, si pudieras ir de vacaciones en Azeroth, ¿dónde sería y por qué? Anthony López nos responde, a las mil agujas para bucear, estar en el barcodromo y golpear a algunos cuantos miembros del martillo crepuscular. Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, si pudieras tener una mascota de Azeroth en la vida real, ¿cuál sería y cómo se llamaría? Síguenos a través de nuestras redes sociales y sintoniza nuestras transmisiones en vivo a través de twitch.tv slash blizzholics.